En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Silvio Moreno desde Túnez. Hoy vamos a leer y meditar el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 33 al 39. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los letrados. Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos comen y beben. Jesús les contestó. ¿Queréis que ayunen los amigos del novio mientras está el novio con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta comparación. Nadie corta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que pruebe un vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, está bueno el vino añejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio, queridos hermanos, que hemos proclamado muy interesante, sobre todo estas dos partes, por así decirlo. Por un lado, esta pregunta con trampa, que los fariseos y los doctores de la ley ponen a Jesucristo, la respuesta que da Jesucristo, y luego la segunda comparación, justamente, para ilustrar a los fariseos y a los doctores de la ley, explicándoles, justamente, que las cosas que hace Jesucristo, ellos no la podrán entender mientras sigan con una mentalidad fija, fariseaica, y una mentalidad la que tenían los doctores de la ley. Y esto creo que nos ayuda bastante a nosotros en nuestra vida cristiana, sobre todo cuando podemos hablar un poco de la lógica del mundo y la lógica de Cristo, del Evangelio y de la Iglesia. Y en esto podríamos decir que justamente se trata del vino nuevo y de los sodres viejos. Jesús, y Jesucristo lo dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque se rompen los sodres y se desparrama el vino nuevo. Nosotros, muchas veces, los cristianos, caemos en la trampa de preguntarnos por qué los cristianos tenemos tantas exigencias, por qué tantas prohibiciones, por qué la Iglesia nos exige o prohíbe ciertas cosas, por qué no podemos hacer algunas otras. Y eso nos pasa porque nos conformamos a la lógica del mundo y a sus principios muy fácilmente. Nos dejamos llevar por las estructuras mentales del mundo anticristiano, del mundo que está contra Dios y contra la Iglesia y contra Cristo. Y esto, sobre todo, a través de los medios de comunicación. Se nos van metiendo muy lentamente los principios del mundo, que son los que nos hacen reaccionar justamente contra los principios de la Iglesia. Pero tenemos que tener cuidado porque nadie echa vino nuevo en odres viejos, dice el Señor. Y justamente el vino nuevo del Evangelio y de la Iglesia y el vino nuevo que nos trae Jesucristo no puede entrar en odres viejos y mundanos, llenos de principios mundanos. Necesariamente tiene que haber un cambio en nuestras vidas para poder entender los principios de Cristo, para poder entender el sabor nuevo que la Iglesia trae. Una verdadera metanoía, es decir, un cambio de mentalidad. Es, en algún modo, lo que San Pablo mencionaba también ya en el Nuevo Testamento, abandonar el hombre viejo y sus actos, es decir, esos odres viejos, esas mentalidades muchas veces mundanas que tenemos. Los que creen que pueden vivir siendo cristianos y mundanos al mismo tiempo, justamente son los que rompen esos odres viejos y donde se desparrama ese vino nuevo de la gracia y de los principios de Cristo y del Evangelio y por lo tanto no sirve. Pidamos entonces esta gracia a nuestro Señor y a María Santísima de liberarnos de todos esos principios y esas mentalidades mundanas que nos alejan y que no nos permiten recibir el vino nuevo de la gracia de Cristo, del amor de la Iglesia, para que podamos tener una verdadera conversión, una metanoía, abrirnos hacia lo que Cristo nos pide, hacia las exigencias de la Iglesia, pero que son exigencias que nos portan a la vida eterna, a la vida del cielo. Que así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.